Hola habitante de la comarca, Manu el agujero hobbit. Toma ya, sí, sé lo que voy a decir. También habéis comprado una caja? Sí, hemos comprado una caja misteriosa de maldito game. Si un maldito game nos ha timado, nos está limpiando el masaje y nos está metiendo toda la roña que tiene por 60 euros, soy gilipollas. Pues sí, somos de esos. Hemos pedido la caja, tengo que decir que no he pedido la caja como canal, he pedido la caja como particular para que me llegue una caja sorpresa del todo, que no esté condicionado para nada. Así que no sé lo que va a venir. Probablemente me pasará como a mucha gente, que vengan juegos repetidos, pero no me importa. Porque la idea era pagar 60 pavos, si me viene algo bien, guay, que por todo lo que trae algo vendrá, me lo quedo y lo que no, lo sorteo para cosas nazis que vamos a hacer en el canal. Y por 60 pavos, soltera 5 juegos, pues la verdad es que a mí me viene de puta madre, sinceramente. ¿Qué vendrá? ¿Qué número de caja será? Lo compré de los primeros y me ha llegado hoy, o sea que ha tardado un poquillo. No sé si es que tengo la talla esta de camiseta y no hay camiseta para mí. Voy a agarrar, mira, he rotado un logo de maldito por la mitad. Mira, quiero apuestas. Apuestas, ¿qué hay dentro? No quiero que me toque un Feudum, ni un Agra, ni nada de eso, porque es que si no vais a decir, claro, os lo han mandado vosotros para que lo enseñáis en el canal, no sabe ni que estoy grabando el vídeo. No quiero que me toque de eso. Es más, prefiero que me toque un Foro de Trajano. Quiero un Foro de Trajano y un quiz. Quiero las dos cosas. Porque el Foro de Trajano no lo tengo y a Cris le encanta. Así que me vendría de puta madre un Foro de Trajano, por seguro que no me viene. A ver, es decir, lo que tenga repetido en el canal irá para sorteo. ¿Cuándo? Ya lo veremos, ya lo veréis. Vale, no serán jubiosos, será mucho antes. Igual para Reyes os damos una sorpresa. Así que cruzadlo de por que toquen cosas buenecitas para que os llevéis cosas buenecitas, porque esto al final va a ser para los hobbies, lo que no tengamos. Venga, quiero en los comentarios, porque esto estará en el treno. ¿Qué creéis? Está la caja al revés, tío. O sea, está la caja al revés. ¿Qué creéis que hay aquí? Venga, idlo poniendo en los comentarios. A ver, empezamos de menos a más. De menos a más. A ver, por este lado se ve, se ve, se ve. Bueno, es que ya se está viendo aquí algo. Exploradores de un mundo perdido. Este juego lo tenemos nosotros ahí. No me hizo mucha gracia, la verdad. Pero bueno, es un juego muy sencillote y no sabemos sacar reseñas, porque no, 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 no. Jugamos una partida y tampoco nos convenció mucho. Pero bueno, como lo tenemos, este va para sorteo. ¿Qué más hay por aquí? Tiki, 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 tiki. Pizzle Tactics. Mira, este no lo tengo, tío. Un juego para dos. Un juego de carga táctico para dos. Este no lo tengo, así que este lo vamos a probar. Ya, seguro que a Lucas le molan los muñequitos estos. Vale, este es este para mí. Mirad lo que hay para vosotros. Chon, 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 chon. Toma ya, nene. Black Angel. Juegaco. Juegaco. El mío está ahí. Juegaco. Habéis tenido mucha suerte, que lo sepáis. Juegaco para sorteo. Un Black Angel por aquí. Vamos, ni tan mal, ni tan mal. Señores, Monolith Arena. Otro juegaco de para dos. Este era para dos. Quiero recordar que era para dos. Se podría jugar a más, ¿no? No, de dos a cuatro. Al final era un juego para dos, que mola mucho. Controla el territorio, batallas y demás, lo tenemos ahí. Así que otro juegaco para sorteo. Y otro juego para sorteo. Madre mía. Tengo Torrepe. Era normal que a mí me tocara Torrepe, porque tengo casi todo de maldito, ¿vale? Pero era normal. Sabía lo que jugaba. El box. A esto… Vamos, nene. Creo que no hay nada más. El box. Juego de control de territorios que nos gustó bastante. Super producido. Se me hace espectacular. Control de territorios que ha dado. Funciona bastante bien. Para saber el juego de mayoría. De dos a cuatro. Treinta minutillos. Cuarenta y cinco minutillos. Tenéis vídeo de este en el canal. Tenéis vídeo de este en el canal. Y tenéis vídeo de esto en el canal. Pues todo esto… Oye, el pack para sorteo no está nada mal, ¿eh? A ver. Bueno, aquí está. Mi camiseta maldito que está. No la pilláis ni de coña. Esta para mí. Y… Vamos a comprar lo que viene todo. Es la 211. La caja 211. Black Angel. Monodil Arena. El box. Explorador del mundo perdido. Pixel Tactics. Camiseta maldito. Gracias por tu vídeo. Que empiece el juego. Pues esto es lo que viene en nuestro… En nuestra caja misteriosa. No voy a entrar en polémica de que si tenéis que comprar la caja no tenéis que comprar la caja. Cada uno haga lo que deshaga la pera y no critiquéis ni a quien la compra ni a quien la compra, muchachos. Por nuestra parte, nos parece un pedazo de iniciativa de maldito. Que por si os han tapado, podéis tener cinco juegos para estas navidades para regalar. Si lo tenéis para regalar, si no lo vendéis y recuperaréis el dinero… No, recuperar el dinero no. Ganancias, básicamente. Pero bueno. No nos ha tocado el Foro Trajano. Cago la leche. Voy a pedir otra si me viene. Twitter, Facebook, Instagram, campanita, suscribiros, like y todo eso. Chicos. Al final, me quedo con este. Me quedo con este. Adiós. Adiós. Adiós.